Como parte de los trabajos que se vienen realizando en el Centro Poblado El Trópico, se dio por finalizado el taller de modelaje en barro, taller en el que participan los moradores de esta comuna. Va a haber la exposición-venta de todos los productos que la población o parte de la población ha hecho en el curso de cerámica que se ha dictado acá. Este curso se dictó gracias al convenio que tenemos con la Unidad Ejecutora Chanchan, al doctor Henry Galloso, a Fernando Cruz, que ha estado siempre con nosotros, el señor Godofredo, y todos, si me olvido de algún nombre, todos los que nos han apoyado y han apostado por nosotros. Este curso ha permitido la capacitación de muchos pobladores y a su vez les ha dado la oportunidad de poder tener ingresos económicos. Un ingreso más para sus hogares, ¿no? Tú sabes que salir a vender tu cerámica es un orgullo. Yo me siento sumamente orgullosa de lo que han realizado los alumnos acá con el profesor Raúl. Ha sido una persona idónea para la enseñanza, nos ha volcado de todo su conocimiento. Yo también tuve que aprender porque si tú no aprendes, ¿cómo vas a decirle a los niños, miren, es fácil? Y les demostré que no tenía la habilidad nata que deben de tener algunas personas y que tienen algunas personas, pero algo hice.